Ahora sí nos vamos bailando hasta Los Ángeles, California, con tribal Moisés Revilla. Mueve la cabeza y los pies, date una vuelta y otra vez, mueve tu cintura sin parar, porque te meneas bien sensual. Mueve la cabeza y los pies, date una vuelta y otra vez, mueve tu cintura sin parar, porque te meneas bien sensual. Suelta tu cuerpecito y menealo despacito, suelta tu caderita y se vea una sonrisa. Suelta tu cuerpecito y menealo despacito, suelta la caderita y se vea una sonrisa. Y esa noche es, lo que no, grupo chatecos de Yetla de Juárez, Oaxaca. Y ahora, al doble a la vez, estos timbales. Y suelta la caderita chiquita. Mueve la cabeza y los pies, date una vuelta y otra vez, mueve tu cintura sin parar, porque te meneas bien sensual. Mueve la cabeza y los pies, date una vuelta y otra vez, mueve tu cintura sin parar, porque te meneas bien sensual. Mueve la cabeza y los pies, mueve tu cintura sin parar, porque te meneas bien sensual. Mueve la cabeza y los pies, mueve tu cintura sin parar, porque te meneas bien sensual. Mira la chica de minibalda, así se baila tribal. Y en el estado de Michigan, Rio Max Records, musicaliente.com Mueve la cabeza y los pies, mueve tu cintura sin parar, porque te meneas bien sensual. Suelta tu cuerpecito y menealo despacito, suelta tu caderita y se vea una sonrisa. Bailando, pero con las botas picudas. Bailando, pero con las botas picudas. Gracias por ver el video.